10 cosas sobre mí y sí 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 sé que ya no estamos en el 2012 pero hay que más tengo que cumplir mi deseo de niño cuando veía esos vídeos y que me decía tienes que hacer un futuro mayor por favor y por cierto un saludo a esas 200 personas que van a ver espero que les guste y que aprendan algo no de mí una persona irrelevante de internet sí comenzamos número 1 bueno primero que todo soy de venezuela lo que me convierte por definición absoluta inamovible indistinguible para todo el mundo en el globo terráqueo más allá de la galaxia en un venezolano y todo lo que eso abarca más o menos y por lo tanto vive una situación extremadamente diferente a la de ustedes en cierto sentido pues como sabrán venezuela se mueve pues diferente al mundo real por así decirlo y carezco de ciertas cosas que normalmente deberían ser normal para la fecha que estamos en el año que está como se podrían preguntar por ejemplo ando batallando yo absolutamente por intentar comprarme un micrófono bueno pero ustedes creen que donde yo estoy hay micrófonos nada y nada y dos soy creyente es decir creo en dios cristiano afortunadamente para mí descubrí y acepté a jesucristo como salvador aunque nunca me definiría a mí mismo como un cristiano perfecto más o menos porque no creo que exista tal cosa pero siempre o bueno es sentido que he tenido que mejorar pues siempre me considero a mí mismo como alguien pues prácticamente indigno de llamarse a sí mismo cristiano y seguidor de cristo por diferentes actitudes del pasado pero de manera graciosa el centro del cristianismo creo reside en que tienes que aceptar que nunca vas a ser perfecto o bueno que nunca podrás comprar de decirlo de manera coloquial tu entrada al cielo y que siempre serás insuficiente para ganar ese regalo de la vida eterna por esta razón siempre he pensado cuánta razón tuvo el apóstol pablo cuando dijo gracias doy a dios por jesucristo nuestro señor pues sin él obviamente no existiría el perdón para la humanidad por lo que lo único que podemos hacer es seguir las enseñanzas de nuestro dios o de mi dios en el caso de que ustedes no crean en nada caminar en su camino y huir del pecado y evitarlo siempre que sea posible ya que obviamente dios nos ama pero también tenemos que poner nuestra parte y evitar siempre que podamos de pecar y arrepentirnos siempre y obviamente evitar hacer ese mismo pecado para no caer en un ciclo vicioso y bueno me estoy extendiendo demasiado y no quiero hacerlo y tampoco me quiero extender no porque no quiero hablar de esto sino porque no me siento tan versado en este momento como para hacerlo y hacer que ustedes puedan entenderme más o menos ya que a veces es demasiado enrevesado y pues el desconocimiento y la ignorancia puede llevar a caminos mal así que cuando no sepas es mejor callar un consejo aquí pero tal vez en el futuro si dios provee mi conocimiento y sabiduría pues haga un vídeo hablando más a profundidad de 3 le tengo un gran amor a mi familia y si sé que ustedes dirán comandante por favor no creo que esto no diga mucho de usted pues yo también amo mi familia y yo les diría pues sí sí verdad ya le vamos a hacer una parte de mí o lo que me define a mí creo como persona es mi amor a mi familia el cual según mi propia perspectiva es muy muy grande no hay nada que no podría hacer por mi familia y primero me lanzó yo hacia un volcán activo antes de apartar mi mano a alguien de mi familia o no ayudarlo porque ellos son pues siento que son lo único que tengo y las únicas personas o una de las únicas personas que me ha amado a pesar de mi defecto y gracias a ese amor he desarrollado un amor igual más profundo hacia él esto creo que ha desarrollado la cuarta cosa que sabrán sobre mí que sería básicamente la lealtad yo cuarto cuarto que estoy volviendo decir números me considero una persona bastante leal a extremos bastante insanos por así decir pero claro afortunadamente para mí existe una criba personal que activa esa lealtad le pegó un golpe al micrófono se podría decir que es exclusiva para aquellas personas que son mi familia de manera obvia y aquellas personas que considero mis amigos que ahí viene el truco del almendruco mi familia pues tiene mi lealtad absoluta por ser mi familia ya con los amigos es bastante complicado pues debido a mi percepción de lo que es un verdadero amigo ser amigo mío es muy difícil no porque sea difícil de tratar que tal vez si lo sea sino porque siento que hay ciertas actitudes que las personas deberían tener una relación de amistad para ser considerados como amigos lo que obviamente pues acorta mucho el abanico de lo que puedes llamar amigos en mi casa pero luego de que alguien consiga eso y que yo lo considera como amigo sería como otro miembro de mi familia sinceramente un poco menos importante que mi familia pero lo apoyaré de igual manera sin importar que suceda y ya ni se diga cuando alguien me muestra su lado vulnerable y me dice algo muy íntimo o privado esa cosa que me diga se irá a la tumba sin ninguna especie de duda sin importar qué tan horrible podría ser si confío en mí trabajamos eso para mejorarlo en caso de que se pueda mejorar y si no se puede pues trabajaremos cómo podemos resolver el problema porque según yo esos son los amigos o esa sería la verdadera lealtad estar ahí hasta los momentos finales 5 siguiendo con lo que decía anteriormente por muy extraño que parezca o bueno no tendrían que parecer extraño porque realmente ustedes no me conocen mucho soy o no tengo muchos amigos rayos ni siquiera puede decir que tengo amigos tengo uno solo esto se debe a muchas cosas creo yo la primera sería que soy introvertido y no soy bastante hábil para interactuar con personas y segundo es que no salgo mucho y por lo tanto no hablo con muchas personas tampoco así que estamos mal y la tercera y por última y la más importante sería que soy bastante especial como dije arriba en el número 4 necesito que para considerar a alguien un amigo tener una conexión real una relación real con esa persona saber todo sobre ella lo bueno lo malo y lo feo poder hablar sobre cualquier cosa sin necesidad o tener miedo de perder la relación o de arruinar tener total confianza y contar completamente con esa persona y si pues tenemos cualquier cosa mala me lo dirá a la cara y resolveremos ese problema para mí eso sería la amistad y creo que ustedes con esto ya entenderán el por qué no tengo tantos amigos 6 no me gusta decir groserías o malas palabras o como quieran decir y mi disgusto mi reticencia a decir malas palabras proviene cuando yo tenía 15 años 14 y jugaba al hitman salen asas obviamente como cualquier niño en esa época que se encontraba en la ola de internet por cybers pero bueno cada cinco palabras que decía cuatro eran groserías y bueno en ese momento mientras jugaba y decía groserías mi santa madre que dios me la bendiga me escuchó y me regañó no podemos decir regañar sino más bien me llamó la atención me dijo que no debía ser tan grosero y que hablar mal o tan mal era fe y bueno dios me iluminaría en ese momento porque un morigote de 15 años pues normalmente cuando su madre le dice algo así no lo toma en cuenta o le discute a la mamá para que lo deje tranquilo pero no en ese momento pues acepté a rajatabla lo que mi madre dijo y lo internalicé y a partir de ese día no volví a decir groserías y gracias a eso ahora siento muy antinatural para mí decir groserías por lo menos cuando no estoy enojado 7 no me gusta mucho o dirían nada de eso de salir a beber bueno beber ya de por sí no lo hago ni lo voy a decir fumar o ir de fiesta como la conocemos ahora ese término de fiesta ni prácticamente nada de esa juerga de noche soy bastante casero podría salir pero si fuera para comer algo jugar algo ya sea furbo furbo cristiano sí o algo de pues consolas o juegos de computador o simplemente para conversar siendo esta la razón por la que no salgo mucho pues no he encontrado ese ambiente aquí donde vivo y si sé que muchos de ustedes pueden decir que soy alguien de 45 en el cuerpo de 22 años pero ya que se va a hacer no disfruto mucho de ese tipo de ambientes y siento yo en mi ignorancia en mi en mi sesgo siento que en esos ambientes sólo hay problemas y que tampoco se pueden hacer conexiones reales con las personas de manera significativa obviamente conexiones se pueden hacer o por lo menos no las conseguiría yo porque bueno estamos hablando de mí en este caso 8 yo en persona soy de la misma forma que como men podrían escuchar en los vídeos incluso me atrevería a decir que soy más disperso que en los vídeos si me encuentro relajado con ustedes y me preguntan sobre algo que me gusta pues prepárense para la charla más larga y dispersa que hubieran tenido en su vida y gracias a mi punto de vista de ser pues como soy en la vida real no puedo o no soy mucho de hacer ese papel de personaje ficticio o personalidad secundaria que se utiliza mucho en esta era de internet o de youtube sabe de hacer o sobre exagerar a tu persona para hacerla más atractiva no puede más que nada porque siento que me es imposible actuar de otra forma que no sea la manera en que actúo yo o de que hablo yo y creo fervientemente también que aquella persona que se ponga una faceta una careta una personalidad para mostrar a las demás personas sólo le quedan dos caminos el primero es que realmente esta faceta o esta máscara o este tipo de personalidad que tiene es realmente algo que se encuentra escondido dentro de sí y que sale o surge para explotar hacia las personas que no conoce personalmente y que sinceramente no les importa y que simplemente la saca a esas personas que no les importa porque no les podría repercutir en su vida diaria ya en su vida diaria pues meten ese tipo malo dentro de sí y lo cierran y no lo dejan salir y el otro camino sería que eventualmente esa faceta personalidad los consuma y esa faceta se vuelva parte de su personalidad de manera real que es algo bastante preocupante si es o estás haciendo un personaje bastante agresivo bastante peligroso y por tanto o bueno yo creo que bastante peligroso también estamos diciendo yo yo mayor su comandante cree que es bastante peligroso pues las personas o yo no creo que tengan la capacidad tan grande de manejo pues psicológico de dividir ese tipo de facetas y no de una manera continua utilizando esas facetas que esas mismas no se mezclen con la verdad y te confundan al final y te pierdas no te confundan pero bueno eso es lo que yo pienso al final del día no lo hago porque soy un mal actor y un mentiroso terrible y si sé que actuar no es mentira pero yo lo siento como algo muy antinatural 9 creo fervientemente en que las palabras tienen un efecto real invisible y permanente en las personas son casi tan peligrosas incluso como los ataques físicos no tanto obviamente hay escalas pero ustedes entienden ya que éstas según yo pueden construir reparar o destruir a una persona rápidamente y se quedarán en la mente de esa persona hasta el día en que ésta muere razón por la que yo usualmente no hablo o no trato de hablar de forma vacía esto obviamente no significa que siempre tengo un significado profundo para lo que digo que cargo un diccionario en la mano lo que me refiero o lo que quiero decir con esto es que por lo menos para mí tengo que pensar mucho rumiar bien las palabras que están en mi mente para dejarlas salir de mi boca ya que necesito analizar bien si son palabras buenas o palabras malas o palabras neutral y si no me arrepentiré de decir y está realmente seguro de que quiero decir pues una vez que las diga no podrás anular ni devolver lo que dijiste sin importar lo que hagas por esto siempre aconsejo a todos que cuando se encuentren enojados irritados molestos fúricos o pues fuera de sus casillas aprieten bien los dientes y cierren bien la boca cuando sientan que las palabras quieren salir de manera natural sin pensarlas mucho e intenten fuércense en pensar qué quieren decir o lo que quieren decir de manera instintiva y si analizan o ven la cosa que quieren decir y sienten que es algo de lo que se van a arrepentir después pues no lo diga y si no pueden pensar gracias a que su enojo es muy grande pues básicamente es mejor que se queden callados a pesar de que es difícil porque yo creo que el actuar precipitadamente cuando uno está enojado sólo lleva a la desgracia al dolor y al arrepentimiento y lastima a la dos partes tanto la persona que recibe las malas palabras con la persona que da las malas palabras y esto resulta más cierto cuando se trata o la persona a la que quiere decir esas palabras que realmente no quieres decirla sino por el calor de momento es alguien de tu familia o alguien que quieres mucho 10 ya para terminar voy a decir una cosa que para mí es más una anécdota que una cosa sobre mí realmente y es que por mucho que les sorprendan a ustedes yo soy de 2002 tengo 22 años y a pesar de eso mis primeros juegos fueron los clásicos de la super nintendo y otras consolas antiguas el porqué bastante gracioso el porqué bastante gracioso yo su comandante nunca tuvo hasta el 2016 si no me equivoco su primera computadora por lo que antes de que me compraran la computadora iba mucho a los cibers que si no conocen la palabra porque no sé cómo se dice en otros países es básicamente el local donde hay muchas computadoras y en donde te cobran por ahora por usar estas mismas en esos locales igual el pequeño comandante y todo chiquito todo feo y en uno de esos locales ciertas computadoras tenían lo que yo llamaba antes el mejor juego del mundo pues éste tenía una serie de minijuegos los cuales te podrían entretener durante mucho tiempo después de mucho y ya cuando tuve mi computadora y conocí internet más a profundidad aprendí que ese mejor juego del mundo y esos minijuegos eran realmente un emulador de la super nintendo el cual obviamente tenía todos los juegos de la super nintendo desde la a la set por lo que los primeros juegos que yo jugué fueron de la super nintendo y por si se preguntan los que más recuerdo son el final fantasy 4 y 5 pero no trigger un juego de una lombriz superhéroe bastante extraña un juego arcade depredador secret of mana si no me equivoco que se llama así y mi favorito civilization 1 mejor juego de estrategia de la super nintendo ahora que lo pienso debería subir un gameplay de ese juego nadie va a ver el vídeo pero voy a disfrutar mucho para hacer mis partidas con japón y sufrir mucho porque obviamente me gusta jugar en los mapas o en los continentes reales bueno volviendo al tema gracias a todos estos juegos le agarre un gran amor a los videojuegos pero sobre todo una debilidad muy grande por los juegos pixel art pues no sé creo que me devuelven esos momentos donde jugaba sin tener idea de lo que estaba jugando pero lo disfrutaba mucho en esos momentos donde el juego está en inglés no entendía nada pero igual me lo pasaba porque bueno éramos unos cracks en ese momento súper bilingües yo realmente como un dato de podemos decir que es 11 mini aprendí inglés o su mayoría gracias obviamente a las escuelas y demás pero obviamente aprendí que saltar agacharse y demás por los videojuegos porque yo aprendía pulsa o press x to jump yo yo qué significa eso y presionar la x y saltaba yo amigo mío amigo mío y así así como el meme ese de mente galaxia jajaja por cierto ahorita que estoy hablando de esto y no sé si alguno de ustedes puedes conocerlo pero yo lo digo porque bueno es mi canal hay un juego antiguo de la super nintendo creo donde tú eres como una especie de hombre calavera o algo así y tienes que derrotar a varios enemigos para llegar a una especie de santuario puerta o portal no sé cómo decirlo y derrotar a alguien un supervillano para rescatar a otra persona es muy similar o tiene una mecánica de juego muy similar o parecida a los castelevanias antiguos pero creo que tiene una especie de super poder o algo así si alguien sabe de qué juego estoy hablando pues por favor díganme lo que tengo muchos años queriendo jugar y ahora que estoy pensando en este juego me acaba de surgir en la mente no había un juego así parecido de la super nintendo o algo de los caballeros del zodiac yo me acuerdo que era juegarlo pero nunca lo terminé tengo que terminar me lo voy a buscarlo por ahí si es que existe y bueno eso serían los 10 casi 11 si toman en cuenta lo que di anteriormente del inglés cosas sobre mí espero que le gustara pues conocerme un poco y bueno realmente no sé qué decir para terminar si le gustaría que hiciera otro tipo de vídeos o cualquier actividad con ustedes así no sé que me manden algo por correo pregunta y respuesta o algo así otra cosa donde yo lea su historia y clasifique el mejor el peor o algo así obviamente sin premio porque no sé cómo serían los premios aunque en el futuro podremos arreglar eso no sé es que quiero hacer que esta comunidad sea lo más fuerte posible y que sea muy bonita y muy happy no sé si me entiendo pero bueno ahora sí sin nada más que decir me despido que tengan un gran día y nos vemos en el próximo vídeo adiós y